Hola a todos, el día de hoy les quiero comentar sobre un video de un lobo canadiense, reaccionando a un pastor de Asia Central. Antes de todo te pido que te suscribas al canal para más contenido como este. Bien ahora si continuemos. Lo que te mostraré ahora es solo un fragmento del video, pero te dejaré un link en la descripción para ver el video completo. Bueno como podemos apreciar un enorme pastor de Asia Central, se acerca a la jaula donde se encuentra el lobo, y este último reacciona de manera muy distinta a la forma que lo hacen usualmente los lobos de Asia, que su primera reacción es huir al sentirse amenazado. El lobo canadiense busca confrontar con el can a pesar de que este está en compañía humana, y es que normalmente se dice que los lobos se intimidan con la presencia humana más que con la de un perro en sí. Pero en este caso se ve como el lobo no le teme al perro ni a la persona que lo sujeta. Bueno hasta aquí el video de hoy espero les guste, espero sus comentarios y por favor dale me gusta y suscríbete al canal.